Voy a probar Nightmareino Quiere picar con el ¿Cómo se llama? Con el Toy Anchor Nunca me había muerto hoy jamás Ni en infierno me había muerto hoy Bueno ya tenemos todo en menos de una hora Como que se quedó pegado el juego Necesito un descanso mi pobre Mi pobre Mi pobre Pobre PC Cuidado No estaba runeando Estaba intentando sacar el S La verdad es que no tengo idea de runs Intuyo Cómo hacerlo más rápido Pero no he visto nada O sea Vi de pasada una run Pero fue como Los primeros minutos del juego La verdad no tengo idea de strats Quizá a lo mejor el Otra ruta No sé Pero quiero probar Au Esa parte sí me asustó Ese Ese salto que hizo en el S Pero después Tantas veces que repitieron El chiste De que rompía paredes Que ya Dejó de asustarte Después En el juego ¿Verdad? Jill? ¡Ahora aquí! Brad ¿Estás bien? ¿Cómo se pasó todo rápido? No sé Una cosa maldita Siempre conduce a la otra Es como Arclay En los esteroides Hey Disco, muchas gracias por el Re-Sub Muchas, muchas gracias Gracias por los cuatro meses Muchas, muchas gracias por el apoyo, ¿verdad? Regalando como el orto Son puros screamers, si es verdad Por eso no puedo ruinear este juego Se me queda pegado Cuídate mucho, llorado Ahí después Veré que puedo seguir haciendo en este juego Y de ahí me vuelvo al original Eliminarla Mañana voy a ver De hecho, sí Creo que debería ser stream Porque mañana es mi cumpleaños Es mi turno, mierda 27 6 años pirroneando Empecé Un mes antes de cumplir los 21 años Gracias, todavía no es mi cumpleaños Bueno Al menos acá Todavía no Sí, sí, sí puede Sí, sí puede Sí, sí puede ¿Verdad? 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 You guys are the ones Who caused all of this Whoa, 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 whoa What are you talking about? You don't have to trust me But I'm going to the shelter You coming? Come on It's this way El pelo original El pelo original Me había olvidado de estos zombies Let me pass Gracias Let me pass Hola, Rino ¿Cómo estás? Se me olvidé de esos zombies ¿Tenía el juego? Oh, shit El panita, Rino No me acuerdo de dónde sale este zombie Creo que sale Ahí Es más fácil hacer el dodge acá Uy, no FPS, ¿eh, Blis? Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¿Cómo van al Conker? Definitivamente Oye, ¿verdad que se viene al Conker? Al Conker ¿Cuándo sale? ¿En junio? ¿O no? ¿O sale este otro mes? Desaparece mágicamente ¿En junio? Que a poquito ¡Ah, shit! ¡Oh! Es verdad que acá no está la cosita ¡Fuck! 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 Aquí estamos Uy Oh no, para el otro lado Fuera Fuera Hello Borges Bueno, definitivamente Nightmare es más amigable Hacer los dodges que en el estándar Ahora entiendo por qué la gente está haciendo más Spiron en En Inferno Nightmare que en el estándar En el estándar lo fallaba mucho Pero acá es más sencillo por el hecho de que como los enemigos son más rápidos Entonces la ventana de falla es mucho menor Oh, ahí me equivoqué yo Mande a la mierda a la roqueta Oh, no, debería haber esquipeado eso Ah, no importa Es más fácil Sí, el dodges mucho Es más fácil Estándar Y sube rápido Oh, ahí estaba el men Me estaba olvidando Me estaba olvidando de la solución Oh, está lloviendo zombis Ah, ya Fue como En estándar La mayoría está jugando de infierno Así que Creo que en este momento Me pueden dejar entrar Gracias Ahora sí Como que le quería apuntar Y no me dejaba Sí, lo puede hacer No sé si acá te alcanza O te persigue Literalmente fue un Oh, shut the fuck up Carlos, ¿tú te compras? Carlos Carlos Oh, shit ¿Sabían a qué me recuerda Ese grito Y el del tipo Que está levantando Las pesas Es el mismo grito Un día Vuelvan a escuchar Esta parte Y se conocen El meme Del tipo Que grita Ahí En las pesas Y hace El mismo grito El mismo grito El meme Bueno, ¿cierto? Oh Oh No 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 I ¿Cómo suena que pk? 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 ¿Me gusta el orégano pero la agüeta de orégano es muy...? ¿Cómo suena que pk? ¿Cómo suena que pk? ¿Cómo suena que pk? ¿Pk? ¿Cómo suena que pk? ¿Cómo suena que pk? ¿Pk? 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 ¿Cómo te ha ido? ¿Pk? 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 ¿Pkio? ¿Pk? ¿Pk? ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Cómo te ha ido? No empezaste. Hice lo que tenía que hacer. Perfecto. Pero no aprovecharon y es como que uno queda con gusto a poco. Vamos. Perfecto. 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 Si es verdad Si estoy de acuerdo Porque de repente En el original apareció en cinemática Y en game Mira y ahora me sale Más de acuerdo Un beso Y es bueno No Ahora salió la wea Después de todo el fail que tuve Con la cabeza culiada Se llevo el mister Estresante Oye ¿Donos miras? ¿Para ti? ¿Nos lo haces? No te nenhuma ¿No? ¿Y eso significa que puedo ayudar a salvar la ciudad? Eso es bien, por favor. Claro. Claro. ¿Cómo que corta? ¿Cómo que corta? ¿Cómo que corta la animación un poco? Aparece tres beseduras. Sí. Aparece en la ventana. O sea, acá en la ventana y después en la sala de armas. Hey. Cuidado. Sí. Tú también, hombre. Ahí en esa ventana va a aparecer. Ahí está. En la ventana. No. 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 Salen los perros de un vidrio En el 1 En el 1 original salen los perros en el vidrio Se me quedo pegado Se me quedo pegado Justo en el timbre Se viene la música así como desaguarda Se quedo pegado justo Ahí la música de los yoyos No lo sé La verdad La verdad que no le llegan los golpes Ahí sí Yo creo que es el proced No No. Tengo un i7, no sé. Tengo un i7, pero yo creo que es porque al notebook no le he defragmentado ni formateado hace tiempo y voy a tener que... voy a tener que pegarle una reis linea. Sí, la mega... la mega cuerdas. Puede ser también la temperatura. No, pero no está caliente el PC, al contrario, está... video. Que es lo más raro, pero bueno. Ah, es que lo que pasa es que no se sabe del nombre Nemesis hasta casi al final cuando está en el laboratorio. ¿Por qué? Taro. ¿Dónde el bardo? Tose que ser el laber... Tese 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 que ser 야 el tiempo para esto. Tese que ser. Hola Mure, ¿cómo estás? Sí, en todo caso Estuvo agradable la lluvia hoy día ¡Súper bien! ¡Chupe, chupe bien! O sea, un poquito fue mal el estómago Pero mucho, mucho mejor que ayer Gracias ¡Uy! ¡No alcancé a... A pegarle el codazo ¡Muchas gracias, Julián! ¡Toma, puñetazo! ¡Muchas gracias, Julián! Yo 27 Ahora recién ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Julián! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias, Julián! ¡Uh, para el otro lado! Muchas gracias, chicos, de verdad Ya estoy más vieja... La edad de Leon, clave Cuando mueren los rockeros, bueno Bueno, mal que no soy rockero Quiero seguir viviendo Quiero seguir viviendo Paradoja temporal Paradojas temporales La manada de la inmortalidad ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, alquimista? Sí Claro Se puso contento ¿A quién? ¿A quién le gustaría? Si sale una run decente La voy a subir para los mails Está bien Está bien que a uno se le... Quiera ir al otro bando Por algún personaje A mí, Carlos, me gusta en este juego Es un papucho Ah, lo mod de... Lo mod de recién suena entretenido Ah, lo mod de recién suena Oh, come on Che, ¿a quién no le gusta Cheva? ¿Quién tiene tan mal gusto? Cheva es hermoso Super Super ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, así el bonito! No, 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 no hubo nadie entre Leon y Ashley Para nada La frenzoneó totalmente De hecho, al final le tira los palos a Hannigan ¿Puedo? ¿Puedo? ¿De qué? ¿Crees que el río hacía? ¿Puedo? ¿Cómo es que nadie en el hospital ha visto todo esto? ¿Cómo es que nadie en el hospital ha visto todo esto? ¿Cómo es que nadie en el hospital ha visto todo esto? ¿Cómo que nadie en el hospital ha visto todo? Venida No, no, no... ¡Gracias! ¡Gracias! El lion de... Para mí el lion más papuche es el del 4 ¡Gracias! ¡Uy! Eso sube el cuerpo indeed ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Barrio bueno, ¿no? ¡Gracias! ¿Se iba aquí? ¡No! ¡Te peleaste entero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por el apoyo, chicos! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias por el apoyo, chicos! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias por el apoyo! oh descanse no más descanse no más descanse no más Yeah, voy Estoy usando shorts Para que sea más realista Pero ese igual está bonita Choro falda Si tampoco es que se le veía el panzo Si querían ver calzones Pues... Ni en el original se le veían Troleadísimo Hay mods para eso, claro Oh Wow Ok Ese zombie no lo... No tenía idea de que podía aparecer ahí Debería ser el mismo de acá ¿Bajó? No tenía idea de que podía bajar Es verdad, es más thick No tenía idea de que ese zombie ha bajado Va Ahí sí Me choqueó el ojo Me imagino como que se te sale Como que te da un tig así Sí Sí No le llegó No le había llegado el golpe Se fue a la mierda Ah no, el spray estaba acá Pensé que estaba en una caja En Ya Ahora Ahora Jetzt Ahora Ahora Ops ¡Gracias! Espera un segundo que se me está saliendo la tecla ¡Ah, hay falla! ¡Ah, no! ¡Me troleó! Gracias, juego Me troleó la mano Voy a tener que ponerme acá No sé No sé, pero fue tonto Fue como, oh no Justo la mano, mierda Bueno, fue deadless al menos No, bueno, todavía no es deadless Hasta que no falle la pistola No va a faltar Ryan de Jeta I canta I can still catch it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!